Angelina Jolie no necesita presentación. La superestrella, nombrada la actriz más famosa del mundo por medios como Insider, pasó de protagonizar pequeñas películas a ser una actriz y activista respetada internacionalmente. Su transformación de actriz ganadora del Oscar a humanitaria de renombre mundial comenzó en Camboya, donde rodó la taquillera franquicia Lara Croft Tomb Raider. Pero a la par, otra etapa también comenzó en Camboya, la de convertirse en madre. Maddox, el hijo mayor de la estrella, fue adoptado de un orfanato en el 2002. Es menos probable que conozcas a Elizabeth Jacobs, pero eso podría cambiar pronto. No era un nombre conocido en el 2002, ya que ella misma fue adoptada de Camboya en el 2000. Ahora es una joven directora cuyo primer documental, titulado Stolen Children, está causando furor. La película sigue el regreso de Jacobs a Camboya 21 años después. Ella dijo a Shout Out LA que estaba armada con nada más que el deseo de descubrir la verdad sobre su adopción y si fue parte o no del escándalo de tráfico de bebés que ocurrió exactamente al mismo tiempo en que ella fue adoptada. Y aquí es donde los caminos de Jolie y Jacobs se cruzan, ya que la actriz podría estar implicada en la ola creada por la joven documentalista. La pregunta de cómo están conectadas ambas comienza con las adopciones. En el 2004, una mujer llamada Lauren Galindo, quien presuntamente facilitó adopciones de niños camboyanos por más de una década, fue condenada a prisión tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude de visados y blanqueo de dinero, según ABC News. Los cargos derivan incluso de algo más oscuro, la acusación de haber robado niños de mujeres vulnerables. Presuntamente, algunas de esas mujeres fueron coaccionadas para que entregaran a su hijo con promesas de miles de dólares por parte de padres americanos ricos, pero al parecer recibieron mucho menos, incluyendo cantidades que, según se informó, eran tan bajas como 15 dólares o incluso una bolsa de arroz. Mientras tanto, Galindo se enriquecía. Ella, que es una ex bailarina, tenía varias casas en todo el mundo, incluso una propiedad en Hawái. Básicamente, Galindo puso a cientos de niños camboyanos en manos de padres estadounidenses. Según The Sun, tanto Jacobs como Maddox, el hijo de Jolie, se encuentran entre los traficados. Galindo operaba en aguas turbias, cuyo resultado arrojó sospechas sobre todas las adopciones que supervisó, que es más o menos la mitad de todas las adopciones en aquel entonces. A pesar de que no hay evidencia específica de ningún delito por parte de Jolie o de los otros padres desprevenidos que simplemente creyeron las historias de Galindo sobre los niños, quedan dudas sobre la validez de las adopciones en sí. En el momento de la adopción de Maddox, Jolie estaba casada con Billy Bob Thornton. Pero él no estuvo mucho tiempo en la vida de Maddox, ya que la pareja se divorció en el 2003. Newsweek incluso informa que Jolie habría adoptado a su primer hijo, Sin Thornton. En el 2006, durante su matrimonio, Brad Pitt adoptó formalmente a Maddox. La relación de Pitt con el mayor de los Jolie, Pitt, fue muy conflictiva, quien entonces era el único hijo adulto de la pareja, y él incluso hasta testificó contra Pitt en un proceso judicial por la custodia, según Us Weekly. Sin embargo, en mayo del 2021, Pitt obtuvo la custodia compartida de sus hijos, incluyendo la de Maddox. Y no es la primera vez que se plantean preguntas sobre la adopción de Maddox. En el 2017, un director de ayuda caritativa de Camboya dijo al portal The Sun que había afirmado por escrito ser el padre de Maddox para ayudar a la actriz, declarando, «Ella tenía que cambiar su nombre, y la única manera era que yo lo hiciera. Así que dije que era mi hijo». No hay pruebas de que Jolie o Thornton tuvieran conocimiento de ningún papeleo falso, y la actriz ha dicho siempre que el pasado de su hijo fue investigado a fondo. Según el Daily Mail, Jolie y Thornton hicieron todo lo posible para saber si Maddox tenía una madre biológica viva en Camboya. Jolie amplió su convicción de que su hijo no era uno de los niños robados, y, según se informa, dijo, «Nunca robaría a una madre su hijo. No puedo imaginar lo terrible que se sentiría».